Últimamente cada vez que grabo hay perros ladrando, hay gente trabajando afuera De verdad es como que cuando yo fuera a grabar la gente estuviera loca Es en serio, la gente se la pasa haciendo ruido cuando yo grabo Bienvenidos una vez más a este canal, mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y panos Regresamos a Dreamworks O Dreamworks, como me gusta decir a mí Y en esta ocasión vamos a reaccionar a la película de Shrek Shrek me parece que le dicen así en España La verdad no tengo idea Pero tampoco me voy a enojar porque le digan el Shrek o no La verdad, o sea, yo estoy acostumbrado a decirle Shrek y pues ahí está Si tú estás acostumbrado a decirle de otra manera, pues es tu problema Y vamos a reaccionar a la canción en la que tiene su participación la Haga Madrina en la película 2 Shrek 2, ¿no? Pues sí, claro Pues sí, caray Me está costando hablar en este video Y mientras yo estoy hablando de este lado de la pantalla Tú vas a poder encontrar a los nuevos seguidores de mi cuenta de Instagram Toda esta gente que ves tú acá son mis panas También mis panos Y si tú quieres aparecer de este lado, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram Que te dejo aquí en la pantalla O también te lo dejo en la descripción Seguirme En fin, también te dejo mi Twitch en la descripción Y la verdad, como no sabía qué meter en esta introducción Dije, ¿por qué no investigar datos curiosos sobre esta película? Y lo que yo no sabía es de que esta película se basó en un libro que se publicó en el año de 1990 Llamado Shrek, signo de admiración El segundo dato curioso que más llamó mi atención Es que fue la primer película que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación Y el tercer dato curioso lo voy a leer porque la verdad me costó mucho aprendérmelo Shrek viene del Yiddish y de la palabra alemana Sepa Dios cómo se dice, te la voy a dejar aquí abajo Y esta palabra significa miedo o susto Pero es increíble que Shrek en realidad en lugar de darnos miedo nos daba mucha risa Hasta la fecha, ¿no? Estas películas son unas joyas Si tú crees lo mismo déjame tu like, por favor Y antes de pasar a dar los detalles de esta canción Vamos a saludar a mis suscriptores Un saludo para Si tú quieres un saludo, lo único que debes hacer es ir al botón rojo que dice suscribirse ¡Pícale! Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Y sé de los primeros días en comentar un video Y ya, listo, con eso estás en la lista En su versión en inglés se llama I Need a Hero Interpretada por Jennifer Saunders En latino y en España creo que se llaman Yo Quiero un Héroe en ambas versiones Y en latino la interpreta Simone Brooke Y en España la interpreta Silvia Guillem Música maestro C minor, ponlo en C minor Música maestro Música maestro Cominor C minor Música maestro Música maestro Música maestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué joya?! ¡Push! ¡Va! ¡Va! ¡La señora te necesita! ¡Va! ¡Oh! Buenas voces. Hoy, repito mi debtor. ¡Encant! ¡A la señora, me refiero de la pelea! ¡Estoy un héroe! ¡No! Damas y caballeros. Quisiera dedicar esta canción a... la princesa Fiona y el príncipe Shrek. Es Shrek. ¿Querrías concederme este baile? ¡Oh! ¡Ojo aire! ¡No, no sé dónde está ese Hércules que parece el mal lindo! ¡Oh! ¿Desde cuánto bailas? Mi amada Fiona, si algo se ve esta vida es que el amor está lleno de sorpresas. ¡Otra vez las noches en vela soñando estar con él! ¡Oh! ¡Caña! ¿What? Muy bien, Gran Dujón. ¡Arruinemos esa fiesta! ¡A las carapuntas! ¡Vin, dos, huevos! ¡Prevenimos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El botón de caramelo, no! ¡Caramelo! Sí, señor Me gusta Oh, va a sonar Así, mango, así Las canteras Tengo tu primero Eso es, tira ¡A un lado! ¡Perfecto! Más calor y menos espuma ¿Dónde se junta cielo y tierra, tal vez? ¿Dónde los rayos caen así? Juraría que hay alguien que me observa así ¡Tira! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Boom, boom! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Alto, no! ¡Qué bueno! ¡No! 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 ¡Gato! ¡Tú sigue! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! Shrek, hoy salvaré mi deuda. ¡No! 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 Ahhhh! Y muy fuerte será, muy veloz y tendrá la mirada del Gia de vencer. ¡La quiero en él! ¡Alto! ¡Ojo ahí! ¡Eh, tú! ¡Apártate de mi esposa! Súbditos y súbditas Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek Fiona, mi princesa, ¿me concederías esta pieza? ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós Esa frase está buena ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla en foco? ¿Caballeros ya no? ¿Cuándo aprendiste a bailar? Fiona, querida, por si no lo sabes, el amor lo puede todo Al dormir, mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Gran Dolor, hay que arruinarle su fiesta ¡Prepárense a la puta! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡Uh, me gusta! ¡Ah, los papárenes de comita! ¡Ah! ¡Ah, los papárenes de comita! ¡Ah, los papárenes de comita! ¡Ah! ¡Sígueme, mundo! ¡Sígueme, mundo! ¡Sígueme! ¡Por favor! ¡Prepárense cambiando! ¡Prepárense cambiando! ¡Eso es! ¡Escala! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más caliente y menos espuma! ¡Y que hay alguien que me verá conmigo! ¡Jala! ¡Jala! ¡No! 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 ¡Ya lo siento! ¡Ya lo siento! ¡Ya lo siento! ¡Ya! ¡Síganme! 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 ¡No! ¡Síganme! ¡Ay! ¡Me necesitas! ¡Yo quiero un héroe! ¡Esperaré por un héroe hasta que ya llegue a ver! ¡Síganme! 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 ¡Gato! ¡Tú sigue! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Strek! ¡Hoy saldaré mi deuda! ¡No! ¡No! ¡Es una la misma voz, el gato en español de España y aquí! ¿Eh? No sé, estoy mal. ¡Longa! oye güerito aléjate de mi esposa ojo aquí que de verdad me encanta la versión latina obviamente porque yo soy latino ¿no? eso influye mucho pero la manera en la que la lograron adaptar las frases el sentido que le dan a mi me gusta mucho ¿eh? por eso me reí un poco más en la versión latina porque los chistes los entendía ¿no? ojo que cuando empieza la parte rápida de la madrina en España gritan caña no entendí pero si fue eso dije ¿what? o sea ¿por qué? suena como si fueran a matar a alguien no sé vamos a darle caña ¡caña! oh que buena que buena voz aquí voy a tratar de ser rápido porque hay muchos puntos a tocar y muchas voces que quiero decir lo que me gusta y lo que no me gusta vamos a centrarnos en la principal que es la hada madrina entre comillas la principal porque pues van muchas escenas y muchas voces la hada madrina de la versión en inglés es muy buena la verdad es muy afinada es muy certera si bien su voz no es tan grave creo que los agudos le salen perfectamente al igual que la española de hecho la voz en inglés y la voz en España se parecen un poco por el otro lado la versión latina es mucho más grave ahora este tipo de cambio en las voces pues es normal ¿no? ninguna voz es igual y vas a tener que cambiarla en algún punto pero me gustó mucho la versión española debo admitirlo ¿eh? creo que tiene unos arreglos unos agudos que digo bueno pero ojo en la versión española me quedo solamente con la parte que es lenta siento que esa parte le quedó sublime no quiere decir que la parte rápida haya quedado mal pero en lo personal no me gustó mucho y en la versión latina en la parte lenta ya comparándola y escuchando las otras dos versiones no me gusta tanto pero la parte rápida si me gusta ¿está raro? si ¿soy raro? tal vez el príncipe encantador el príncipe Shrek que no es Shrek como tal tiene una voz demasiado sensual demasiado sabrosa en español de España debo admitirlo me quedo con esa voz me ha gustado muchísimo quedé flipando de por si la voz de este príncipe cuando yo la escuché cuando vi la película por primera vez como que nunca me gustó su voz y me pone la versión española y digo bueno hola tío el gato con botas me parece que es la misma voz ustedes me dirán si estoy bien o si estoy mal pero la interpretación fue casi la misma entonces para mí es un empate ahí porque para mí suena igual la voz de Shrek 100% me quedo con la versión latina también con la voz de jengibre me gusta más que sea como que y la voz de burro también o sea es que yo creo que es porque estoy totalmente acostumbrado a la versión latina pero también tiene mucho que ver las frases que dicen los chistes todo eso y eso influye demasiado en mi opinión pero 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 había escuchado que muchas personas se quejan del doblaje español de esta película yo que lo escuché no es malo o sea de verdad yo la podría ver sin problema obviamente tendría que escuchar algunos modismos entenderlos como por ejemplo caña que honestamente me agarro por golpresa yo creo más bien que estamos acostumbrados a escuchar otros acentos y es todo otra cosa que yo quiero tocar esta escena esta escena es mucho mejor que la escena final de Avengers Endgame madre mía Capitán América Iron Man perdóname pero esta escena es épica tiene todo tiene acción tiene comedia tiene una rola de fondo bien sabrosa para pelear oh increíble increíble esta escena esta escena debería pasar a ser patrimonio de la humanidad no sé ustedes me da mucha risa el jengibre gigante el monstruo de jengibre de verdad es muy chistoso como guitarra y bueno chicos en esta ocasión creo que pues no voy a dar un top porque en realidad las tres versiones me han gustado hay cosas que me gustan hay cosas que no muchas gracias por acompañarme en este video espero que te haya gustado si es así déjame tu like y por favor déjame en tu comentario lo que te ha parecido yo me despido de esta manera pero no me despido de todos ustedes por favor tomen mucha agua duerma temprano aunque yo no duerma temprano a veces váyanse los ancochinos y nos vemos en el siguiente video chayito valde